¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Aquí Viper traiéndoles un nuevo video. Esta vez les traigo una técnica de combate muy común que es el Drop Shot, que es muy utilizado en los combates uno contra uno. Bueno, esta técnica consiste en disparar mientras te estás agachando. Algunos jugadores tienen la configuración táctica que cuando se quieren agachar lo hacen presionando el stick, mientras que otros utilizan el botón B para poder agacharse. Bueno chavos, en este Advanced Warfare, en lo personal utilizo mucho el Drop Shot porque a pesar de que tenemos el Jet Pack, no lo encuentro tan útil para combates cerrados. Por ejemplo, en algunas zonas del gameplay verán que las zonas son muy restringidas para utilizar el Jet Pack. En esas ocasiones yo no utilizo el Jump Shot, que es otra técnica de combate uno contra uno, y prefiero utilizar el Drop Shot. Bueno chavos, le he llamado a estas dos variantes. Espero no se burlen de mis nombres, pero bueno. El primero de ellos es el más común que todos utilizamos con los controles estándar, que es cuando tú disparas en línea recta. ¿A qué me refiero con esto? Que es cuando te agachas y disparas sin mover los sticks mientras presionas B, provocando que no puedas mover la mira hasta que ya estés completamente en pecho bajo tierra. Esta yo la recomiendo mucho cuando el enemigo apenas sí te vio y tú ya la habías visto. Un combate anticipado, yo le llamo. Y por ejemplo, si tú no tienes un control modificado para poder hacer Drop Shots de manera más regular, no te recomiendo que utilices esta técnica en especial cuando giras y te agachas, porque tienes muy poca probabilidad de que le puedas ganar al enemigo, especialmente si tú estás de espalda o vas bajando algunas escaleras. Solo recomiendo esto cuando tú utilizas la configuración táctica de los controles, tengas espacios cerrados y a tu enemigo justo en la mira. Tengan en cuenta de que esta técnica no siempre va a funcionar y menos en este juego que a veces los enemigos saltan con el jetpack en áreas muy abiertas como las verán en unas partes del gameplay para poder contrarrestar su técnica. En lo personal yo utilizo mucho los subfusiles de asalto porque son excelentes armas para combates cerrados y a corto alcance para poder utilizar esta técnica porque yo siempre hago Drop Shots cuando estoy en áreas cerradas. Cuando me encuentro en áreas muy abiertas o con múltiples enemigos, no lo utilizo porque muchos de ellos te pueden ver y te pueden contrarrestar y prefiero disparar normal o a veces utilizar el Jump Shot, pero el Jump Shot lo veremos en otra ocasión con otro gameplay. Esta vez sólo utilice estos pequeños clips para poderes informales de esta técnica de combate. Bueno chavos espero que les haya gustado este vídeo súper rapidísimo de lo que es el Drop Shot y también si deciden utilizarlo. La verdad si ustedes no tienen un control modificado les recomiendo que utilicen la configuración táctica ya que te permite agacharte presionando el stick que oprimiendo B y podrás apuntar mientras te agachas. Algunos jugadores utilizan la famosa técnica de la garra que consiste en doblar tu dedo índice para poder presionar A o B mientras estás disparando. Yo la verdad practiqué mucho esta técnica pero nunca me pude acostumbrar a ella porque era bastante incómoda, la verdad no sé si ustedes puedan dominarla pero aún así les informo sobre esta técnica. De nuevo espero que les haya gustado este vídeo informativo. Aprovecho para decirles que regresaré Twitch en la próxima semana con algunas mejoras. Ah y también para decirles que les tengo un unboxing cuando lleguemos a los 100 suscriptores muy especial para ustedes. Aunque sé que es un poco temprano de hablar de esos temas pero bueno. Bueno chavos espero que hayan disfrutado del vídeo y si fue así denle like, suscríbanse. Soy Reaper, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Chau. Chau.